El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho, que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro les contestó, Le contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy trae la parte final del discurso del pan de vida. Se trata de la discusión de los discípulos entre sí y con Jesús, y de la conversación de Jesús con Simón Pedro. El objetivo es mostrar la exigencia de la fe, la necesidad de un compromiso firme con Jesús y con su propuesta. Hasta aquí, todo se pasaba en la sinagoga de Cafarnaúm. No se indica el lugar para esta parte final. Muchos discípulos pensaban que Jesús estaba yendo demasiado lejos, estaba acabando con la celebración de la Pascua y se estaba colocando a sí mismo en el lugar central de esta celebración. Por ello, mucha gente se desligó de la comunidad y no iba más con Jesús. Él reacciona diciendo, es el Espíritu que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. No deben tomarse al pie de la letra las cosas que Él dice. Solo con la ayuda del Espíritu Santo es posible comprender las mismas palabras de Jesús. En su discurso, Jesús se había presentado como el alimento que sacia el hambre y la sed de todos aquellos que buscan a Dios. En el primer éxodo, muchos dudaron de que Dios estuviera con ellos. Está o no está ya ve en medio de nosotros. Y murmuraban contra Moisés, querían romper y volver a Egipto. En esta misma tentación caen los discípulos, dudando de la presencia de Jesús al partir el pan. Ante las palabras de Jesús sobre comer su carne, beber su sangre, muchos murmuran como el pueblo en el desierto y tomaron la decisión de romper con Jesús y con la comunidad. Se volvieron atrás y no fueron con Él. Al final, quedan solo los doce. Ante la crisis provocada por las palabras y los gestos, Jesús vuelve a sus amigos más cercanos, representados en estos doce, y les dice, ¿ustedes también quieren dejarme? A Jesús no le interesa la multitud. No cambia el discurso cuando el mensaje no agrada. Él habla para revelar al Padre, no para agradar. Prefiere permanecer solo y no estar acompañado por personas que no se comprometen en el proyecto que en el fondo es la voluntad del Padre. La respuesta de Pedro es hermosa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Aún sin entender todo, Pedro acepta a Jesús como Mesías. Cree en Él. Profesa en nombre del grupo su fe, en el pan compartido y en la palabra. Jesús es la palabra, es el pan que sacia al nuevo pueblo de Dios. A pesar de las limitaciones, Pedro ve con claridad de quién viene estas palabras que dan vida eterna. Solo Tú, Señor, solo Tú tienes palabras de vida eterna. Un bendecido sábado para todos. Un bendecido sábado para todos.